Podríamos pasar todo el día disfrutando todo lo que nos ofrece esta playa pero enfrente nos espera una de las islas más visitadas de Croacia donde dicen que nació el viajero más famoso del mundo. Decinos quién crees que es en la caja de comentarios y acompañarnos a conocer Córchula. La isla ubicada al sur del país y justo enfrente de la península de Pelesiac contiene varias ciudades pero sin duda la más conocida es la antigua ciudad fortificada que lleva el mismo nombre de la isla y funciona como su capital. La ciudad es chiquita pero en ese pequeño espacio resplandece todo su encanto de pueblo medieval veneciano típico de la costa croata que puede apreciarse sin muchas complicaciones ya que casi todas sus calles son peatonales. Además de por sus preciosas playas Córchula es famosa por mantener varias tradiciones medievales vivas como el baile de espadas que puede disfrutarse en ciertas noches de verano y por contar con varios monumentos históricos entre los que se destaca la catedral católica de San Marcos. Se puede subir al campanario de la catedral y disfrutar de unas vistas espectaculares del Adriático. Por más que se enojen los venecianos y aunque no haya registros históricos que lo avalen, sus ciudadanos afirman que en esta casa, en 1254, nació el mercader y viajero más famoso del mundo, Marco Polo. Lo que sí es un hecho es que en las costas de esta isla la República de Génova derrotó a Venecia y fue después de esta batalla que Marco Polo fue tomado prisionero por los genoveses y conoció en la cárcel a Rustichelo de Pisa, quien escribió los relatos de sus viajes por Asia en el célebre libro Los viajes de Marco Polo. Sea cierto o no, a Córchula no le hace falta esta historia para destacarse. Sus preciosas calles combinadas con la hermosura de sus playas ya lo hacen por sí solos. Pero si quiere diferenciarse por algo, la ciudad cuenta con un hecho histórico mucho más curioso y más importante para la humanidad, ya que este pequeño punto del planeta fue el primer lugar donde se abolió la esclavitud. Gracias por estar del otro lado. Te invitamos a seguir conociendo más lugares en estos recomendados y no te olvides de suscribirte para ser de los primeros en ver nuevo contenido. Nos vemos y escuchamos en el siguiente video.